Yo nada más andando por la casa, termino de llover La claridad de afuera es una belleza Terminó de llover, quería filmar este videito No suelo hacer eso, pero tuve ganas hoy Me encantó como llovió, llovió como yo quería Hace mucho quería que llueva así Y no sé, lo quería compartir, estoy acá sentada mirando hacia la puerta Que está súper bonito, súper lindo Después de llover, regué las plantitas con agua de lluvia que le hace bien Que están allá atrás, por allá en la piletita Ahí están mis luces y todo eso Más tarde tengo que dar un poquito de masaje Así que estoy esperando mientras, estoy despejándome un poco Y ahora cuando termine de grabar este videito y subir Voy a escuchar un poquito de música Que la verdad me encanta escuchar música Me energiza, me relaja, me despeja Me sube la vibración Pero quería compartir este videito con ustedes Somos unos, creo que son 100 y algo 110 creo Carlos quizás está ahí O sea, Carlos, hola Carlos Y a todos los que están suscritos al canal Saludos Carlos Carlos de Perú, de Yurimahuas Que me mostró hace poquito Lo hermoso que es ese lugar donde él vive Me mostró más o menos, me habló de ese lugar Y entonces yo me puse a investigar Y a buscar así, cómo es Yurimahuas Cómo es Perú Y la verdad me encantó Es un lugar súper verde Lindo, tiene agua Creo que me dijo que cruzan tres ríos por ahí Y Carlos, tú me habías dicho que tres ríos cruzan donde tú estás Que es Yurimahuas Es un videito que él me mandó Yo lo subí a YouTube Que por cierto, gracias Carlos Me encantó el video ese día Y también para la gente que está suscrita ya al canal Supongo que más adelante Más gente se va a sumar Eso creería yo Yo voy a seguir subiendo videos O sea, el canal crezca o no Yo voy a seguir subiendo videos Porque me encanta subir cosas de toda clase O sea, un día me levanto y digo Ah, quiero pintar y quiero mostrar esto que pinté O estoy desayunando Y digo, voy a mostrar el desayuno O voy a mostrar el jugo de fruta O por ahí estoy haciendo ropa Y me termino de hacer una pollera o algo así Y me gusta mostrarlo O tejiendo Bueno, ahora estoy aprendiendo algo Que no estoy diciendo nada Pero que más adelante Sí lo voy a mostrar en el canal Estoy aprendiendo Yo solita O sea, de forma autodidacta Pero estoy practicando mucho Y ya me compré las herramientas No quiero decir que es todavía Pero después se va a lo enterar Que también es para sumar un poquito al canal Y lo que estoy subiendo mucho ahora Son videitos así como editados Así como canciones bonitas Imágenes bonitas Porque a mí misma me pasa Que me levanto y digo Ah, quiero escuchar algo lindo O quiero ver imágenes lindas Imágenes positivas Y entonces me pongo a mirar yo misma Mi propio video en el canal Pero yo lo hago Porque en mi caso A mí me sirvió Porque hubo un tiempo En el que no era muy bueno para mí Entonces lo que yo hacía Era mirar videitos de cosas positivas De gente riéndose Toda alegre así Y wow Era como que el día se me cambiaba Era como que transmutaba la energía O sea, la cambiaba de negativa a positiva Y como que iba Me iban sucediendo cositas así Positivas en el día A mí Y entonces lo empecé a comprobar Y yo dije Pucha que esto sí funciona Pero como que un tiempo me alejé De eso y no Como que Como que quizás perdí la fe O algo así Que por lo que tengo entendido Parece que a todos nos pasa eso Bueno, hay gente que conozco Que por ejemplo a mi mamá Ella mantiene la fe muy fuerte Pero eso es algo que yo lo tengo que trabajar en mí Lo vengo trabajando Y ahora me estoy poniendo un poquito más las pilas En eso de Por ejemplo Hacer una especie de cosas que me relajan Como ciertas poses de yoga Un poquito de meditación Visualización De cómo me gustaría que sea mi día Pensar en más bonito Más en positivo Porque Bueno, años antes Antes de yo tener esta vida Que tengo ahora Que es una vida Súper bonita A comparación de la que tenía Hace años atrás Por ejemplo Antes de llegar a los 33 años Ahora tengo 40 Pero antes de llegar a los 33 Mi vida no era como ahora Ahora mi vida es más tranquila Pero siento que eso lo puedo mejorar Que puedo hacer Que mi vida sea aún Más divertida Más enérgica Más tranquila Más feliz Como que estoy aprendiendo de a poquito A disfrutar Las pequeñas cosas La buena compañía Me gusta mucho pasar con mi familia O sea Mi mamá Mis hermanos Mi hermana Amigos Y por ahí tengo Que no soy de muchos amigos Pero sí soy de poquitos amigos Pero muy buenos Muy buenos amigos Pero No sé por qué siento Que voy a ser nuevos amigos Pero Bueno Eso ya lo dirá Dios El universo Si tiene que pasar Que creo que va a pasar Porque bueno Siento que O creo que Me quedan todavía Muchos años De acá en adelante Y Hay muchas cosas Que están cambiando Para bien Creería yo Siempre es bueno pensar Que para bien Porque es más positivo Entonces te da ganas De levantarte Y de seguir adelante Y hacer cosas nuevas Y tener proyectos Y Estudiar Y trabajar Y toda esa clase de cosas No sé por qué Sentí hablar así Hoy Como que no No sé Como que Como un poquito Le agarré como que miedo A la cámara Un tiempo Entonces Como que No quiero salir No quiero hablar Entonces Como que estaba Meía escondidita O algo así Pero No sé qué me pasó Hoy Que Si sentí Hablar así Filmar un videíto Me encantan Las lucecitas Que están ahí atrás Me gusta el parlante Y todo Me encanta la música Estuve cambiando Algunas cosas No dejo de mirar afuera Pero la verdad Me gusta mucho Está súper bonito Me encanta O sea Es re lindo Bueno Bueno A para mi gusto Pero No sé Quizás sea un videíto En el que La gente que está En este canal Quizás comprenda Un poquito mejor Para qué es Para qué es O Más o menos Quién soy yo Quién es la que hace el canal O sea Porque como que No me muestro Tampoco mucho Que estoy un poquito Más activa Con el canal ahora Y No sé cómo No se me ocurrió antes Pero como dicen Todo tiempo divino Así que Y creo que Este es el momento Correcto Para hacer lo que estoy haciendo Para subir lo que estoy subiendo Y más adelante Me encantaría subir Más cosas Cosas nuevas Cosas Cosas lindas Cosas agradables Por ahí hago plantitas Y todo eso Pero que también Tengo algunas Que acá en Formosa En Argentina El calor vino tan fuerte Tan fuerte Que hay plantitas mías Que no aguantaron Y Las tengo en la casa De mi mamá Porque ella tiene Un patio muy grande Media sombra Y todo así Yo acá apenas Pude traer Esas dos Que están allá Que son Incienso grande Que tengo dos más Allí en la de mi mamá Y tengo más plantas ahí Pero no Tampoco las traje Porque Me pasa que a veces Voy a casa de mamá Y me gusta quedarme Me quedo dos o tres días Y después vengo Y no quiero tampoco Que se sequen mis plantitas Así que Tengo dos Así Las cuido Y si le da la sombra Y le riego bien Están bien Pero sí me encantaría Más adelante Tener un poquito más De plantas Como tenía antes Mi alquiler Tenía más plantas Por todos lados Era puro verde Y la verdad Me encantaba Que cuando dormía Me daba Tranquilidad Me relajaba Y sentía que podía Respirar mejor Bueno Este videíto Creo que es más Es para Que sepan más o menos De qué trata el canal Que soy yo La que hace las cositas Que sube Hace poquito Me bajé una aplicación No me acuerdo Cómo se llaman Yo no entiendo mucho De esas cosas De tecnología Como que en ese caso Parece que no soy Buen acuario Porque dicen Acuario Le encanta todo eso Bueno No es que no me guste Es que como que No le entiendo O como que no le agarro La mano Pero De a poquito Voy probando Y probando Y como que digo Ah acá Hay fotos Y había sido Que se le puede poner Música Y acá hay un video Y también se le puede Poner música Y así Como que Antes no tenía Esa aplicación En mi teléfono En mi celular Ahora sí Entonces cada vez Que tengo tiempo O me viene una idea Digo Ah puedo hacer Un videíto De tal cosa O a veces Me voy a pasear Y filmo lo que veo Y subo Pero también me gustó Como que ponerle música A las cosas que subo O sea A los videos Algunos videíto Están subidos así Y otros están con música Pero Tengo nada más Mi celular Así que con el celular Es con el que hago todo Y a veces Está un poquito terquito Y no quiere Editar No quiere poner O sea Unir las canciones Con los videos Que son como Cuatro minutos O diez minutos Y como que Parece que mi celo Como que no aguanta Eso entonces Por eso subo Videos cortitos Pero En cuanto pueda Si puedo cambiar eso Me gustaría subir Un poquito Un poquito De videos Más largos O un poquito Más extenso Tampoco tan extenso Como de una hora Cuarenta minutos Pero depende de que tema Sea O de que tema Se trate Me encantaría subir Videos así también Lo que estoy haciendo Ahora son Mirando también Muchos videos De youtube De gente Que la tomo Como mi maestra O mi mentora O mentor Porque también Bueno Miro de ambos bandos Hombres y mujeres Que son muy Muy sabios A mi parecer Y la verdad Estoy aprendiendo mucho De la vida Estoy entendiendo mucho De mi Que cosas que no entendía De mi De mi misma Por qué era de cierta manera O por qué Me pasaban ciertas cosas Y ahora lo voy entendiendo más Voy comprendiendo mejor Y la verdad Me siento muy agradecida A esas personas Que no No voy a decir el nombre Ahora Pero son muchísimas Las personas Pero son Son youtubers Todos youtubers O sea Hombres y mujeres Jóvenes Adultos Gente que habla en inglés Que yo no es que Me sé muy bien el inglés Me sé más o menos Y más o menos Cato Entiendo lo que dicen También me suscribo A los canales así Y digo Wow Es que esta persona Tiene una energía Súper bonita Y me gusta Porque es sabia Y entonces yo puedo aprender Y entonces Sigo varios canales Que con contenido Que a mí me nutre Me hace bien Me relaja Me enseña Cómo ser Una mejor persona Porque bueno La versión de la que soy ahora No es la versión Que era en el pasado Y en el futuro No voy a ser como ahora Espero ser mejor Como que voy comprendiendo Que todo O sea Todos Me incluyo Yo también Claro Todos cometemos errores Algunos más grandes Otros más pequeños Pero que los errores Te llevan al fin y al cabo A aprender Algo O sea Te llevan a un aprendizaje Y Eso es lo que estoy En este momento Estoy como que más en eso En ¿Por qué me pasó esto? Ah Porque aprendí Porque esto y esto y esto No era así O no se hace de esta manera Ah Yo creí que se hacía así Pero resulta que no Es totalmente lo contrario Y estoy así como un poquito Cosas que estoy aprendiendo Digo Ah Con razón no me salía O con razón antes no me funcionaba O con razón antes no se me daba Y Hay una cosa que me pasó ahora Que como que no estaba segura De si llegué a A ese punto Pero llegué a A No sé cómo explicarlo No sé tampoco si me van a entender Solamente la persona que pasó esto Lo va a entender Pero Me siento feliz sola O sea Sola Yo sola Me refiero a salir a pasear sola Comer Disfrutar sola Escuchar música sola Si quería tomar un helado Bueno me voy Y tomo un helado sola Y disfruto sola Y miro el paisaje sola Y así Que me encanta O sea Me gusta mucho estar con mi familia Sí Pero también tengo muchos momentos En los que me encanta estar en soledad Conmigo misma Creo que se dice solitud La palabra Que es estar solo con uno mismo Pero bien Feliz No en un estado de Ay porque estoy solo Y porque no tengo novio O novia O quiero más amigos Bueno eso no me pasa ahora O sea Estoy en una etapa que Yo misma me sorprendo Porque Me siento bien O sea Me siento bien Conmigo misma Escuchando música Viendo una película Aprendiendo lo que estoy Aprendiendo Que no estoy diciendo Que es Pero después voy a decir Me quedo asombrada Con las cosas que aprendo Tengo ganas de vivir Y me encantaría contagiar A las personas Que por ahí no saben O que piensan Que se necesita Una persona al lado Para ser feliz No es así No es así A mí me llevó mucho tiempo Aprender eso Sí Fui muy feliz Cuando tuve que estar cerca De una persona Por ejemplo Una pareja Amigos Pero descubrí Que Me gusta mucho La vida